Ya despunta la mañana en Puerto Vega Van salir los pescadores a faena El patrón mira pa'l cielo, hay luna llena La mar es serena y a navegar Desde enriba la atalaya miró el esbarque Lleven redes y payangres, palaya va Un bonor de alcaladero que los espera La dura sierra del pesca Puerto Vega, guapabilla pesca ahora Enamora por su encanto natural Puerto Vega, viejo puerto marinero Fuiste antaño ballenero En el medio del litoral Ya cae la tardigina en Puerto Vega Torrin ya los pescadores de faena Y nerviosos ni el baluarte reciente espera La buena pesca que viene del mar Puerto Vega, guapabilla pesca ahora Enamora por su encanto natural Puerto Vega, viejo puerto marinero Puerto Vega, viejo puerto marinero Fuiste antaño ballenero Fuiste antaño ballenero En el medio del litoral Puerto Vega, guapabilla pesca ahora Te enamora por su encanto natural Puerto Vega, viejo puerto marinero Fuiste antaño ballenero En el medio del litoral En el medio del litoral Fuiste antaño ballenero Fuiste antaño ballenero Suerte antaño ballenero Grupo Utilita